Bueno Karen, vamos a ver este brazo. Entra bien, se extiende bien, desliza bien, empieza a apoyarse, empieza el agarre, la tracción. Mira el codo, muy bien, alto, brazada fuerte, brazada larga, hasta atrás. El recobro, bueno, hay que corregirlo, pero mira la patada opuesta, brazo cruzado con la pierna, perfecto. Vamos a ver este lado. La mano sale antes de tiempo, el codo queda plano, retrasado. La mano entra cerca de la cabeza y con ese movimiento es normal que se cruce. Luego buscas buena extensión, ofreces un poco la palma de la mano, cosa que frena, pero dejas el brazo mucho tiempo, por eso ahí hay un punto muerto. Luego en el agarre, en la tracción, pierdes un poquito el codo bajo, no lo vemos el codo haciendo bien la fuerza y el tirón. Y al momento del respirar, piernas un poquito separadas. Vamos a corregir todo.